Hola amigos, bienvenidos a este canal, suscriptores y seguidores de YouTube. Hoy conoceremos una de las razas ganaderas más conocidas del país vecino Portugal. Con una historia increíble, tienen que conocerlo. Es un can con la estructura más ex-capta para rear el ganado vacuno con ustedes el imponente. Fila de San Miguel. Historias del Fila de San Miguel. El Fila de San Miguel es una raza documentada a principios del siglo XIX en la isla de San Miguel, archipiélago de las Azores. Proviene de los molosos pastores portugueses como el perro del Castro Laboreiro, el Mastín Español o el perro de la Sierra de la Estrella llegados a las Azores a partir del siglo XVI. En San Miguel se usaron estos perros para la ganadería de góvidos y se les llamaba perro vaca. Su historia está ligada a la del perro de Terceira actualmente extinto. Su primer estándar se redactó en 1984 y fue reconocido internacionalmente en 1995 por la FSI. Hoy en día se usa sobre todo como mascota y está ganando popularidad en la Portugal continental. Características de la raza. Altura a la cruz machos. 50-60 centímetros. Hembras. 48-58 centímetros. Peso machos. 25-35 kilogramos. Hembras. 20-30 kilogramos. Piel. Gruesa y pigmentada. Pelo. Corto, liso, tupido, de textura áspera. Presenta algunos flecos en la cola, en la región anal y en la parte posterior de los miembros. Color. Beige. Beige claro carbonado, gris, yendo desde los tonos claros a los oscuros. Siempre leonado. Se permite una marca blanca sobre la frente y desde el mentón al pecho. Puede tener pequeñas marcas blancas en los pies anteriores, posteriores o en los cuatro pies. Perfil general del fila de San Miguel. El fila de San Miguel es un perro de trabajo rústico de tipo molosoide. Su cabeza es fuerte, de forma cuadrada y cráneo largo, ligeramente redondo. Los ojos son expresivos y las orejas de talla media, de forma triangular y caen sin adherirse a las mejillas. Su cola es de inserción alta y longitud media, aunque a menudo se le corta en los países donde esta práctica está autorizada. Su pelaje es corto, liso, denso y de textura áspera. El color del manto es leonado, arena carbonado, amarillo beige en todas sus gradaciones del claro al leonado. Puede presentar manchas blancas en la frente, mentón o pies. Carácter de la raza El fila de San Miguel ha sido empleado tradicionalmente en tareas de pastoreo de ganado bovín y de guardia y protección de las reces frente a extraños. Es asimismo un gran perro guardián. Por sus características reacquiere cierta actividad y necesita ejercicio, paseos, ocupación y juego. Son aptos para entornos rurales y grandes espacios y menos entornos urbanos a los que se adaptan con dificultad. En el trabajo son determinados, valientes, territoriales y eficaces con las vacas, a las que conducen mordiéndoles en los patas. En familias son obedientes, inteligentes, fieles, vivaces y afectuosos. Por el contrario son desconfiados con los extraños y territoriales con otros perros con los que puede comportarse de una manera dominante. Por sus características necesita de una mano experta y un adiestramiento y socialización cuidadoso y a edad temprana. Con firmeza. Salud del fila de San Miguel El fila de San Miguel es una raza fuerte y sana que no presenta problemas destacados de salud ni del carácter congénito aunque no está exento de las típicas afecciones de las razas gigantes como la displasia de cadera, de codo, rótula y la torsión de estómago, entre otras. Conviene, además, revisarle sus orejas regularmente para prevenir infecciones y hongos debido a la humedad que allí se acumula. En el caso de ser un perro de trabajo o que realice muchas actividades en el campo es conveniente que se le practique una inspección periódica del pelaje a fin de descubrir eventuales espigas clavadas, pulgas u otros parásitos en la piel o pelos. Especialmente deben revisársele las patas y la parte interna de las orejas. Atención a las garrapatas ya que pueden llegar a transmitir enfermedades como la babesiosis, la erlichosis o la hepatosonosis, entre otras. Cuidados que deben saber del fila de San Miguel Respecto a su cuidado no precisa muchas atenciones salvo aquellas veterinarias comunes a todos los perros. Para su equilibrio físico y emocional necesita espacio, salidas diarias, ejercicio y ocupación regular. Hay que controlar su alimentación, pues puede tender al sobrepeso. Por último, respecto al mantenimiento de su pelaje es necesario que se le practique un cepillado regular para retirar los pelos muertos y mantenerlo sano y en buen aspecto. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Gracias. Suscríbete ya y comparte. No olvides dejarnos tus comentarios, hasta pronto. Hola amigos.